Gracias Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad El mundo conquistó con su gran rezaña Y a otros asombró que se monta la montaña Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad El mundo conquistó con su gran rezaña Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad El mundo conquistó con su gran rezaña El 21 de octubre de Panamá caminando a Porto Veloc y de Bellenal Esa es la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar Panameño lo veremos y cargaremos ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta más cuál Soy la ruta, el camino por donde vas Que viene escrito negro de Puerto Veloc, escrito de los milagros Y en la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar Y en la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar Y en la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar Y en la ruta, el camino por donde bailar, salero, cargar Y en la ruta, salero, cargar Y en la ruta, salero, cargar Por donde bailan, salen o cargan ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la luna, el camino por donde vas A te gris y a la ley Gracias público ¡Qué bravo Luis Alberto!